¡Gracias a Estaduales de Vida por la Junta! ¡Gracias! ¡Gracias al futuro! ¡Gracias a Junto! ¡Gracias a Julio! ¡Gracias Silvestre! ¡Gracias Maestro Chávez Luzaro! ¡Gracias a Camino! ¡Gracias por agarrarnos! ¡Esta arena en cuanto te hace mucho cuidado! ¡Gracias a Javier Luzaro! ¡Gracias a Javier Luzaro! ¡Gracias a Javier Luzaro!